¡Hey Pimunas! ¿Cómo están? Yo soy Pimbo Rocos, nuevo vídeo y bienvenido a las próximas actualizaciones del canal para el mes de agosto del 2015. Una de las características que más les gusta en el canal podrían ser los vídeos musicales del canal y si seguiremos haciéndolos ya que el vídeo anterior tiene más de 100 reproducciones y con gran apoyo, así que este 5 de agosto espera un nuevo vídeo. También he estado pensando sobre las noticias del Club Penguin y los vlogs, bueno, la nueva actualización que se viene al canal se trata de la nueva sección de noticias del Club Penguin que será una buena idea para que se puedan enterar más rápido que visitando páginas. Esto podríamos decir que se podría tratarse de nuevos vídeos cada día, que salga algo importante que deben de saber. También se viene una nueva serie para el canal que abriremos una nueva sección de Jugando Club Penguin que para no hacer tantos spoilers se vendrá todos los viernes empezando el próximo viernes. Estos son los próximos adelantos de lo nuevo que se viene, espero que lo apoyen ya que son grandes cambios que se pueden hacer. Así que ya saben, denle un like, suscríbete y compártelo con tus amigos para que sepan más de este canal. Abajo en los comentarios me pueden poner más secciones o ideas para poder creciendo más en este canal ya que sí podemos. Y pues estoy muy emocionado con ustedes ya que pues aunque no lo crean crecimos con 20 pingüinos más en esta semana, en la semana anterior ya que crecimos más de 143 suscriptores a 170. Así que muchas gracias a todos y pues esperemos de ser más y pues nos vemos en otro vídeo. Bye. Bye. Bye.